Muy agradecidos de encontrarnos aquí en la ciudad de Acapulco, Guerrero, para la firma de un convenio que beneficiará a 51.724 niños de escuelas primarias y secundarias con anteojos elaborados, manufacturados en México, con la graduación que realizan 64 optometristas que visitan todo el país para que los niños puedan ver bien para aprender mejor. Fundación Ver Bien para Aprender Mejor agradece mucho a usted, señor gobernador, y a su esposa, al señor Andrés Albo, al señor Vicente Yañez y a nuestro presidente, al licenciado Ángel Lozada Moreno, quienes vamos a firmar este convenio en beneficio de la niñez del Estado de Guerrero.